¿Ya? Claro que sí. Pero bueno. ¿Qué mierda de bajas es esa? Esa me ha llegado. Ya, qué pena. ¡Que va a recibir esa tienda! ¡Eso es! ¡Buena, Willy! ¡Control! ¡Un poquito más atrás con Willy! ¡Willy! ¡Eso es, Benny! ¡Willy Caballero! ¡Joder! ¡Más electro! ¡Más electro! ¡Más electro! ¡Más electro! Más electro! Más electro! Esa es, Junta del ini. No, niña 그게 해야되는 Óici. ¡Ah, no! ¡Viva! ¡Avaja! ¡Mira! ¡Mira! FUNDO! ¡Mira! ¡ ganó! ¡Nada! ¡Mira! ¡ Brazil! ¡Gracias! ¿eterán más que � итоге Regisarán, Ú user. ¡Gracias!